Para estas barritas de papa, para una picadita, están buenísimas. A mí me había quedado puré del día anterior y sabía que nadie lo iba a consumir. Fíjate que alguien robó y ahí quedó media porción afuera. Le agregas dos huevos y si no tenés puré del día anterior, lo que haces es hacer dos o tres papas y haces un puré típico. Le agregas dos huevos y a eso le agregas una taza de albidón de maíz o maicena. Lo integras todo y le podés poner sal, pimienta, otro condimento, lo que vos quieras. Yo las dejé así porque ya tenía hecho el puré base. Lo pasé a una manga descartable, le corté la punta, hice unos choricitos o unas barritas o como quieras decirle vos. Están buenísimas, lo que si las tenés que llevar dos horas o una hora más o menos al freezer y después así como están las llevas, que están frizadas, las llevas a un horno y yo las pinté con un poco de aceite y pimentón ahumado. Quedan buenísimas. Mientras estaban cocinando, que tardan más o menos unos 35 o 40 minutos hasta que se ponen bien doraditas, preparé un poquito de mayonesa con salsa sriracha. Si te bancás el picante, esta salsa está buenísima para acompañar las papas. Quedan excelentes. Mirá lo que son. Acordate, Arlene, hay que seguirme. Acordate, Arlene, hay que seguirme.